Hola, mi nombre es Joseph Mortera, soy mixólogo en la Correría Limantour. Me dedico a esto desde hace, ya voy para 10 años. Pues aprendí desde abajo y aunque suene a cliché, empecé también lavando vasos y empecé a investigar y empecé a estudiar y me empezó a interesar esto y pues conforme a los años ya he aprendido a hacer, a mezclar y a servirle a la gente de una manera apasionada que es lo que hace a veces falta en nuestro país y con la gente que trabaja en esto. Mi signature drink es definitivamente mi gin tonic, que es muy conocido aquí en los barrios de la Roma, Condesa y demás. Básicamente es ginebra con un poquito de jarabe natural y jugo de limón. Nada más topeamos con un poquito de nuestra agua burbujeante, en este caso Perrier. Creo que Limantour definitivamente es una punta de lanza en la coctelería, sobre todo en México porque no había un cocktail bar antes de Limantour. Ya somos una ciudad cosmopolita, ya somos una ciudad que la gente come muy bien. Hay muy buenos restaurantes en México, en el Distrito Federal. ¿Por qué no también tenemos un buen bar donde tomar? Esa es la primera filosofía de Limantour. Creo que se ha escrito con sangre entre nuestros bebenzales que han venido desde que abrimos nuestras puertas y sí, sí ha cambiado la perspectiva de la gente con respecto al beber bien. Es un twist de un clásico original, usamos mezcal, usamos una cucharada de azúcar mascabado, old fashion beaters y únicamente le damos una nota ahumada con la piel de una naranja flameada.